Bueno, es un poquito vulgar, pero tú sabes que la caca flota, ¿no? Obviamente, en el water flota, ¿no? Entonces, yo tenía un jefe que siempre me daba buenos consejos, que siempre me enseñaba. Entonces, había situaciones, por ejemplo, que me engañaban, que me estafaban, ¿no? Y, bueno, eso pasa en todos sentidos de la vida, ¿no? Puede pasar con alguien que te traiciona, con alguien que te estafa, con alguien que te puede ser infiel, con alguien que, bueno, que en realidad no es sincero, pero al final tú sabes que la verdad siempre se descubre. Entonces, la frase así textual de mi jefe era, Cristina, es que la mierda siempre flota.